Andorra en lengua celta significa puerta de los vientos. En los alrededores del pueblo se localizan tres yacimientos arqueológicos, la cerrada, el cabo y el cabecico rollo, de la edad del hierro, correspondientes a las épocas celta e íbera. Ello testimonia que este territorio ya estaba poblado en aquellos tiempos. Vicente Bardaví Upponz, en su obra Historia de la Antiquísima Villa de Alclate del Artobispo, nos habla, citando a Eduard Filipón, de la existencia de una población perrarromana llamada Andorra en el 700 a.C. y que le identifica con nuestra localidad. Andorra existía como población musulmana antes de la reconquista con este mismo nombre. Nuestro pueblo es cristiano en 1140, pero se repuebla con cristianos entre los años 1154 y 1157. En este mismo año aparece ya el nombre de Andorra, documentalmente, en la Carta Puebla de Alcañez. Juan César Montañez nos comenta en su libro Un siglo de Historia de la muy noble Villa de Andorra, que el reducido y primigenio núcleo poblado en la zona de la Tejería se traslada a finales del siglo XII a las alturas del Castillo, en la zona de la Malena, ya con parroquia dedicada a Santa María Magdalena, hoy ermita del Pilar, adquiriendo durante el siglo siguiente forma y rango de aldea. En el siglo XIII alumbran los barrios de la Malena y del Peñal con la parte más elevada de la actual calle del Pilar como anexo. En el siglo XIV se trazan las calles de Candela y Carnicería, sección segunda de la actual calle Mayor, y se amuralla el poblado, cuya entrada principal debió ser posiblemente el todavía existente arco portal con aquel mismo nombre de Carnicería. A principios del siglo XVI la aldea ha cruzado las murallas, pues ya se habla de la Plaza Blaja, que al emplazar en ella la iglesia dedicada a la natividad de Nuestra Señora adquiere la denominación de Plaza de la Iglesia. Pascual Madoz nos cuenta en su Diccionario Geográfico Histórico Estadístico de 1845 que Andorra contaba con 360 casas, en general de dos pisos y de buenas comodidades, distribuidas en varias calles espaciosas, empedradas y limpias, y dos plazas denominadas la una de la iglesia y la otra nueva. La primera tendrá 40 varas de largo y 30 de ancho, desembocando cinco calles en ella, y la segunda, que se haya colateral a la parte derecha de la iglesia, constará de 30 varas de largo y 24 de ancho. Las primeras edificaciones de Andorra surgen al pie del Monte de San Macario, concretamente en lo que hoy conocemos como la Malena, al abrigo de una grande y sólida roca, rodeada de un espeso pinar casi inaccesible y alrededor de la primera iglesia parroquial dedicada a Santa María Magdalena, actual ermita del Pilar. En el siglo XIII alumbran los barrios de la Malena y el Peñal, con la parte más elevada de la actual calle del Pilar como anexo. Durante el siglo siguiente, la población adquiere forma y rango de aldea. Las edificaciones se empiezan a extender de arriba a abajo, trazando las calles Candela y Carnicería y los callejones que las unen, formando el origen de nuestro pueblo. Los nombres que asignamos a las calles siempre tienen una base sobre la que sustentarse, pueden referirse a algún acontecimiento histórico, a una característica del terreno, a una actividad concreta que se realiza en la zona o a un personaje destacado. Calle Candela, ya desde 1738, consta como Calle Candela y sería en la época de la República cuando recibió el nombre de la democracia. Durante la dictadura, vuelve a cambiar su denominación por el de 13 de marzo, fecha en que las tropas nacionales entraron en Andorra durante la Guerra Civil, para nuevamente volver a llamarse Calle Candela con el inicio de la democracia. Por la Calle Candela transcurrieron durante muchos años las procesiones que tenían por destino la ermita de San Macario, tanto en las fiestas patronales como en Semana Santa, cambiando al actual trazado de su vida debido a la pronunciada pendiente de la Calle Candela. Al principio de esta calle, justo en su esquina con la plaza de la iglesia, nos encontramos con la Casa de los Arcaíne, construida alrededor de 1651, tal como indica el escudo heráldico de alabastro que encontramos encima de la puerta. Perteneció a la familia infanzona de los Arcaíne, que recibió este título por los servicios prestados a la corona. La Calle Carnicería. En esta calle se encontraba la Carnicería del Consejo, por ello recibió este nombre, con el que ya se conocía en 1738. También se encontraba en esta calle la Casa del Ayuntamiento, donde celebraba reuniones el Consejo. Popularmente se conoce también como Calle de los Muertos, por transcurrir por ella los cortejos fúnebres hacia el cementerio. Se trata de la actual Calle Mayor, en el tramo que ocupa desde la Plaza de la Iglesia hasta la Avenida del Corisa. La Iglesia de la Natividad de la Virgen es de estilo renacentista, destaca sobremanera su imponente fachada, a modo de gran retablo de piedra. Y si nos fijamos bien en su portada, vemos dos estilos muy diferenciados, uno, el construido en piedra sillar arenisca. Lástima que el paso del tiempo hiciese milla en ella y se tuviese que reconstruir. Y otro muy distinto, el de los últimos cuerpos de la torre, construidos en ladrillo. La explicación es que la torre se acabó 50 años más tarde. En su interior destacaba especialmente su altar mayor, que tras ser saqueada en 1936, desapareció víctima del fuego y quedó reducida a cenizas. El actual cristo, que preside el altar mayor, fue realizado por los hermanos Alvareda de Zaragoza y donado por el médico de la localidad, don Manuel Espada, en el año 1971. Alvareda de Zaragoza ¡Gracias! 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 En la misma plaza de la iglesia se encuentra una antigua lonja situada justamente frente a la iglesia, de época barroca, formada por tres arcos semicirculares, siendo posiblemente el lugar donde años atrás se celebraba el mercado, alrededor del comercio existente en la localidad. ¡Gracias! 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 Parte importante en todas las poblaciones es el agua como elemento importante para multitud de usos en la vida cotidiana. En el aprovechamiento urbana. En el aprovechamiento urbano de este agua destacan las fuentes públicas. En Andorra se conocen tres, la de la Fuente Baja, la del Moro y la del Lugar. La Fuente del Lugar con sus tres chorros en tiempos se hizo célebre por la calidad de sus aguas. Fuentes que debido a que llegaban simplemente encañadas provocaban numerosos problemas en la cimentación de las casas colindantes. En la actualidad esta fuente ofrece uno de los rincones más bonitos de Andorra y en el que destaca el gusto del hijo predilecto de Andorra, José Iranzo. Sirviéndole de fondo la fachada del antiguo horno de pan cocer, antiguo horno de Andorra y que actualmente acoge el Museo de la Jota y la colección etnográfica de Ángel Cañada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!